Música Vivita, ya me voy De los pagos del Tucumán Desde la conquista viene clareando Vivita y nunca te he de olvidar Desde la conquista viene clareando Vivita y nunca te he de olvidar Vivita y triste está Suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, vidita Dios, adiós Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, vidita Dios, adiós Vivita y ya me voy Y se me hace que no hay volver Mala ya mi suerte tanto quererte Vivita y tenerte que perder Mala ya mi suerte tanto quererte Viene clareando mi padecer Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Me acusas Me acusas De no quererte No digas eso Tal vez No comprendas Nunca vida ¿Por qué me alejo? Tal vez no comprendas Nunca vida ¿Por qué me alejo? Es mi destino Piedra y camino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Yo dirá y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Buenas noches Jujuy